¿Cuáles son los agentes corrosivos? Te los explico rápido. Los agentes corrosivos son como el cloro, algunos perfumes, algunas cremas que llegamos a ocupar cotidianamente durante todos los días. Pueden contener algún químico que puedan ennegrecer la superficie de nuestra joyería en plata. También algunos jabones, algunos perfumes como lo he comentado y principalmente el pH. El bicarbonato de sodio es el mejor elemento para que tú puedas limpiar tu joyería en plata en casa. Para eso te lo voy a demostrar en otro video, pero un tip súper importante y sencillísimo que yo creo que tú puedes aprenderlo es simple y sencillamente agarrar un casito de agua, un traste de agua. Obviamente sin agua lo vas a recubrir su fondo con aluminio. La parte que se ve más brillosa va a quedar a tu vista. ¿Y qué vas a hacer? Vas a poner a calentar agua. Vas a poner tu pieza de plata, le vas a echar bicarbonato y le vas a agregar el agua. El agua caliente. La vas a poner a calentar el agua, le vas a agregar el agua caliente al aluminio. Y si puedes cortar pedacitos de aluminio, los cortas y se los echas a tu pieza con el agua. El agua que nada más tape un poco, un poco de la pieza. ¿Por qué? Para que el aluminio esté más cerca en contacto con la plata. Esto va a ser una reacción termoeléctrica. Esta reacción termoeléctrica va a ayudar a desprender las moléculas de suciedad de tu plata y también de la sulfuración de hidrógeno o agentes corrosivos, incluso de nuestro pH. La acidez de nuestro pH la puede llegar a retirar con este simple y sencillo proceso. Ahora bien, ya sabes que la plata sí se pone oscura y tiene sus usos y cuidados.